Bueno, voy a mirar las estadísticas de YouTube A ver si hay nuevas reglas ¡Pero madre mía! ¡Pero madre mía! ¡Dios! Hay nuevas reglas en YouTube y son muy estúpidas ¡Ay, ok! A ver, rondemos por YouTube No, nada, nada ¡Nada! ¡Ah! Y bueno, como dice atrás mío No olviden suscribirse a ti Voy a llevar la campanita y comentar algo lindo Bueno Estoy cansado ¿Ah? Ay, se puso a llover Ay, voy a ir a dormir Oye Abre tu puerta Ay No me gusta dormir aquí No me gusta dormir aquí seguido ¿Qué pasa amigo? Estoy cansado y no me gusta dormir en el agua Ok Bien Está tu cuarto secreto Tienes razón Tengo un pequeño cuarto secreto Y iré para allá Estaba abierto acá hace rato No sé quién lo dejó abierto A ver, voy a... Uy, se movió la cama Uy, se movió la cama Ok A ver No, no puedo tocarla No, no puedo tocar Bueno Ahí está Mejor voy a pasar por aquí Ahí está Oh, está lloviendo muy fuerte Bueno Me voy a poner a dormir un poquito Ahí está Voy a dormir Y a fijar en qué hora son ¿Qué? No Aún es de noche Voy a fijar en qué hora son Son las 3 y 40 de la noche Qué sueño Voy a tomar un poco de agua De mi habitación En el agua Porque Espero que el zombie no haya hecho sus cosas ahí en el agua Porque yo quiero tomar agua de ahí Ahí está Ahí está Ay, qué rica agua Y... De esta vez te lo digo No me hice pipí No me hice caca Qué forma más graciosa que tienes de decirlo Sí Pero no lo hice Será mejor que eso sea cierto Espero que eso sea cierto No Ciérrate puerta Ciérrate Ah, bueno Ahora voy a volver a dormir Qué camino tan largo que tengo que tomar para ir allá Bueno, ahora voy a pasar por aquí Ahorita Y bueno, voy a ir a dormir otra vez Ah Y ese día ¿Qué fue ese ruido? Un momento Acabo de escuchar un ruido como Me voy a fijar A ver Voy a fijarme Ay No puedo pasar No puedo pasar Voy a cerrar las puertas Bueno, ahora vamos para allá Ah, ya vamos Un momento Debería poner escaleras Sí, pero no es posible Yo creo No, creo que no es posible Ah, bueno Voy a salir Sí, yo me voy a fijar ¿Qué es? Hola Creeper Hola Ya, deja de distraerme Ya Oye, deja de distraerme Yo quiero Concentrarme en eso Y tú Distrayéndome Déjate joder Bueno Ahora sí Vamos a fijarnos ¿Qué es esta cosa? Es muy rara A ver Voy a romper un bloque Ahí está Un cofre ¿Qué es esto aquí? ¿Ah? ¿Omitrix? ¿Cómo? ¿Qué? Si ven bien No era que lo tenía O creo que hay una réplica exacta del Omitrix Bueno Voy a usarlo Pero no sé con qué Ser lo voy a usar esta vez Primero tengo que Agarrar su ser interior Y Ya tenerlo Para después Bueno, zombies Eras mío Uno, dos y Tres Bueno, listo Ya tengo el zombie Ahora Bueno Ahora voy a Ah, ese zombie se ve igual al anterior Hola zombie Hola Te ves igual al anterior Es que él era mi hermano Y espero que mi hermano vuelva Sí que son hermanos idénticos Porque se ven igualmente iguales Ok, adiós Adiós Tú también te vienes conmigo Tú también Tú también te vienes conmigo Oye, no No, no, no No, por favor No Uno, dos, tres Bueno, listo Ya tengo el zombie Ahora Allá vamos No quiero ser malo Solo que quiero tener unos zombies Para convertirme en ellos Un momento Oh, mira Ahora tengo para elegir el zombie Bueno Uno, dos y Ay, se me está en el juego Tres Ah, soy un zombie Soy un zombie Soy un zombie Sí, soy un zombie Soy un zombie Y bueno ¿Y tú qué me miras Camarero? Estoy Estoy enojado contigo Ven aquí No, por favor No me comas Por favor No lo hagas Por favor No, por favor Voy contigo cuando pueda No creo que el zombie Viene hacia mí A ver Voy a caminando un poquito ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Cuando Ah, no Por favor Por favor Yo soy solo el camarero ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un maldito camarero No me pagas nada No me haces nada Pero si tú me contrataste No, ¿por qué? Uy, yo, pero No sé lo que estoy diciendo Ni siquiera tiene sentido Lo que estoy diciendo Y te voy a comer Porque tengo hambre No, por favor Por favor No Por favor Por favor No